Porque, ¿ves esas piedras que están saliendo, son resaliendo de las paredes? Sí, era un montón Eso quiere decir que era más ancha, era más gruesa Ah, era para asegurarle que las otras que... Las otras, sí, pero El ancho total o el grueso total de la pared en adelante es lo que se ve ahí Allá, la mano derecha, derecho, se puede ver, esa era la anchura total Que se quedaron cortos, por eso las piedras, esas que se ven allá como escalinata no eran contra Eran la anchura, por eso se quedaron cortos Parte de la pirámide Sí, por eso se quedaron cortos, era más ancha Claro Entonces, y se puede ver toda la muralla que está alrededor Y la pirámide, la pirámide del sol entonces no era pública, sino que para los gobernantes Era, era, el acceso era restringido aquí Muy bien Sí, sí, no es como el área de Quetzalcóatl o de la Plaza de la Luna que eran lugares públicos Aquí era reservado Era reservado Muy bien